Hola irracionales, hola locos de p*** Si estáis viendo esto, es que el día de pi se acabó Se finí, arrivederci, hasta el año que viene Chao, chao, día de pi Dí la covaria al día de pi ¡Hasta luego! Sí, hay que asimilarlo Ha pasado el 14 de marzo 14 del 3, que en el sistema anglosajón se escribe 3 del 14 Y por eso decimos que es el día de pi Esto es una aproximación un poco regular Ya sabéis que pi es 3, 14, 15, 92 y así infinitos decimales Este año sería 3 del 14, 18 Es así irregular Pero aún recuerdo el año 2016 3 del 14 del 16 Ese sí que estaba bien Una aproximación a la diezmilésima ¿Y esto de las aproximaciones a quién se la va a ocurrir? Pues a quién Pues a un físico Larry Sound en San Francisco hace 9 años, en 2009 Consiguió que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos Acertase el 14 de marzo como el día nacional de pi Nacional allí Pero ya lo celebramos por todo el mundo De hecho se está proponiendo que sea el día internacional de las matemáticas A ver si la Real Sociedad Matemática Española lo consigue Pues el 14 de marzo nos volvemos muy pesados los matemáticos Todo el mundo con pi, con pi, con pi, 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 pi Pero es que encima es el día del nacimiento de Albert Einstein Y el día en el que nos dejó Galileo Galilei Y nuestro héroe nacional Félix Rodríguez de la Fuente A esto se suma que nos ha dejado justo ese día Stephen Hawking Nuestro eterno científico, nuestro eterno divulgador Así que por muchos motivos es un día muy especial Pero vamos al número pi, y no a su día Vamos al número pi en general Porque todos los días del año deberían ser el día de pi ¿Queréis saber por qué? Pi, pi, pi La historia del número pi está llena de aproximaciones Si hablamos del día del 14 de marzo Resulta que a las 1 y 59 de la tarde es la mejor aproximación en ese día 3, 14, 15, 9 Pero hay una mejor aproximación El momento pi definitivo de la historia fue el 14 de marzo de 1592 A las 6 horas 53 minutos 58 segundos Esto se expresó como 3 del 14, 15, 92, 6, 53, 58 Hasta 11 decimales del número pi Pero no es el único día que podemos aproximar pi Por ejemplo, el 22 de julio tendríamos que 22 entre 7 es igual a 3,14 aproximadamente Después un 29, pero se aproxima a la centena O por ejemplo, Zhu Chonzi acertó a que el 21 de diciembre a las 1 y 13 Resulta que el 21 de diciembre es el día 355 Si a esto le dividimos 1, 1, 3 Nos da una aproximación muy buena del número pi También podríamos celebrar el 10 de noviembre Que es el día 314 del año Pero señores irracionales Esto es solo una curiosidad Una mera aproximación No tiene ningún valor matemático Así que vamos a ver de verdad ¿Por qué somos tan pesados con el número pi? Vamos a ver 5 motivos por los que podríamos celebrar todos los días del año El día internacional del número pi 5 motivos 1,59 veces pi 1 Fácil, sencillo para toda la familia La sencillez está subestimada Ya nos decían nuestros abuelos Lo importante está en las pequeñas cosas Y no es porque fuesen físicos de partículas Sino que se nos olvida que la vida está en los pequeños detalles Fíjate, allá donde tengas un círculo Aparece el número pi Por supuesto, el perímetro y el área Cuanto más grande sea el círculo Pues más grande es Pero se dieron cuenta que si lo dividían por otro factor Por el radio o por el diámetro Teníamos una constante En concreto, el perímetro Si lo divides por su diámetro Te da exactamente el número pi O el área de un círculo Si lo divides por su radio al cuadrado Te da también el número pi Esto supuso un gran descubrimiento Y parecía cosa de magia Pero ¿Cómo medían el número pi? Bueno pues, para medir la longitud del círculo Que es lo más sencillo Unos hacían trazos Segmentos que se parecían al círculo Y era una aproximación Pero eso regular Yo que soy millennial Con canas de millennial Lo hago con unos auriculares Por ejemplo, con el cable Hago un circulito Y mido después La longitud del circulito Pi Pero había problemas Cada uno medía el número pi De una manera Había algunos que les daba 3,1 Otros les daba 3,2 A un cuñado que iba de listo Le daba 5 Y decía que eso era 5 Porque él había medido Fijaos que los babilonios Aproximaron el número pi A 3,1425 Y esto ha ido evolucionando Durante la historia Os dejo aquí una tabla Sobre todas las aproximaciones Del número pi A través de la historia Como veis Cómo hemos mejorado En los decimales Poco a poco Que maravilla Ojalá mi cuenta corriente Creciese así Pero sin la coma, claro Motivo número 2 Pi es irracional Y es trascendente Lo de ser irracional Es maravilloso Te vuelve impredecible Los decimales del número pi No se sabe hacia dónde van Nadie puede determinar Cuál va a ser el siguiente decimal Del número pi Después de uno dado A no ser que sea por algoritmo Cálculo numérico Tú no lo puedes predecir Sandro Rey Te reto Y esto solo pasa En números irracionales Por ejemplo 1 entre 3 Es 0,333 periodo Y siempre va a ser 3,333 Pero irracionales tenemos infinitos No solamente el número pi Está el número fi El número e El raíz de 2 Raíz de pi que es este canal Y ahí infinitos De hecho El conjunto de irracionales No se puede contar Eso ya lo veremos en otro vídeo Así que pi es irracional Así que no se puede poner Como fracción de dos números enteros Esto no fue fácil de asimilar Todas las civilizaciones Se pensaban que iba a ser Fracción de dos números Muy grandes Pero fracción de dos números Los babilonios decían Que era 25 entre 8 Los egipcios En 1650 a.C. Decían que era 16 novenos al cuadrado Es decir 3,16 Arquímedes El gran Arquímedes Creó hasta un método De aproximación Construyendo un polígono regular Inscrito en el círculo Y otro polígono regular Por fuera Circunscrito Haciendo el promedio De los dos perímetros Calculaba el número pi Y llegó a decir Que estaba entre 223 entre 71 Y 22 entre 7 Es decir Entre 3,1408 Y 3,1429 Una buena aproximación Pero descubrir que esto era un número no fraccionario Que no era una fracción Fue bastante difícil De hecho la demostración de que pi es irracional No es sencilla Os dejo el vídeo de derivando Que lo explica estupendamente Cómo se demuestra que pi es irracional Bueno, además Pi es trascendente De esto se habla un poco menos Y además se conocen muy pocos trascendentes Es una idea que viene del álgebra De soluciones de ecuaciones Se llama trascendente A un número que no es solución De ninguna ecuación Con coeficientes enteros no nulos Es decir Tú te pones una ecuación De toda la vida Con números enteros Y pi nunca va a salir de ahí Es trascendente Motivo número 3,14,16 Pi Motivo número 4 A pi le gusta la montaña El mar La cuántica Vale, igual no estás muy convencido Y sigues sin gustarte el número pi Que esto es para frikis Es para matemáticos Que no tiene ninguna aplicación Pues vamos a ver una cosa El número pi aparece en cualquier sitio Que tenga curvas circulares O que se guarde una simetría circular Está en las ondas de radio Donde el número pi define la frecuencia Está en la física cuántica Hola Javi Hola joven pataguana De hecho en la fórmula de Wallis Se cuela el número pi Para describir las órbitas subatómicas Y también está en los ríos Y los meandros Si te estás meandro Te aguantas Espera A mediados de la década de los 90 Un geólogo Que también los queremos Hans-Henrich Stolm De la Universidad de Cambridge Estudió la longitud de los meandros Con respecto a la longitud Del principio Y del final de un río Y se dio cuenta Que salía el número pi Y además el número pi Ha aportado muchísimas cosas Hasta en la estadística Muestra de ello Es el método de Montecarlo Si tenéis curiosidad Podéis ver este genial vídeo De Javier Santavalla De Date un Blog Donde yo he participado Y es... Motivo número 5 Los misterios del número pi Este es mi motivo favorito Pi guarda un montón de secretos Y problemas abiertos Por ejemplo No sabemos si pi es normal O no es normal No sabemos si es raro Cuando nos preguntamos Si pi es normal Lo que quiere decir es Si contienen sus decimales Todas las combinaciones De los números Hay una cosa muy popular Por internet Que es que tu teléfono Tu DNI El de tu novia El de tus padres Está contenido en los decimales Del número pi Y hay una página web Que podéis comprobar En la descripción Pero esto en realidad Es un problema abierto No sabemos si los decimales De pi Tienen infinitos ceros Infinitos unos Infinitos doces Y así hasta nueve Vamos que no sabemos Con total seguridad Si tu número de teléfono Está contenido entre los decimales Del número pi Lo puedes comprobar Y si no está Esto es un bombazo Ponlo en los comentarios Pero vamos Que va a estar casi seguro No me pongas la posición En la que está Que me entero de tu número de teléfono Lo que sí que puedes poner Es la cuenta bancaria Otro problema abierto Es la cuestión de Brower Y también tiene que ver Con los decimales de pi No sabemos si dentro De los decimales Que son infinitos Ya hemos dicho Hay de forma consecutiva Mil ceros Cero, cero, cero Así hasta mil veces No sabemos si está O no en los decimales Del número pi Y quería comentaros Un montón de propiedades Del número pi Estos son solamente Unas pequeñas migajas Bueno, pues hasta aquí el vídeo Ahora os quiero comentar Una cosa un poco especial Y quiero hacer esto Una vez al mes aproximadamente Y sí Prometo subir más vídeos De forma más regular De verdad de la buena Como si fuera un teorema Pero os quería comentar Una cosa personal Entre otras cosas Tengo un programa de radio Que se llama Raíz de 5 Es el primer programa De la historia de la radio De habla hispana Exclusivamente de matemáticas Bueno, esto hasta que se demuestre Al contrario Que estamos en el mundo empírico Así que si conocéis algo más A nivel nacional Me lo ponéis aquí en los comentarios En la descripción os dejo El link del programa Por si queréis echarle un oído Y un cerebro Es un programa muy especial para mí Que hacemos entre un montón de amigos Como el físico Arbudo Javier Santaolalla Raquel Martín Alonso Antonio Pérez San Que es uno de los mejores Divulgadores de matemáticas De la historia Del mundo mundial Pues hemos recibido Un regalo precioso Altruista Innovador Bonico, bonito, bonito No tengo palabras Bueno, sí, gracias Gracias al Institut Santel de Girona Y muy en especial al profesor Ricard Caballero Ellos han puesto imágenes A algo que carecía de ellas Y se ha quedado este vídeo Que quiero compartir con vosotros De forma inédita Además tiene todo el sentido Porque este vídeo dura exactamente 3 minutos 14 segundos La música son matemáticas Y nos vamos con la música A otra parte Un viaje maravilloso Por las matemáticas Matemáticas Gracias para empollones Empollones Espera, Donald A ti te gusta la música, ¿no? Sí Pues sin empollones No habría música Venga Vayamos a la antigua Grecia A la época de Pitágoras El rey de los empollones Las matemáticas están en los sitios más extraños Observa Primero necesitamos una cuerda Estiremosla bien Y tócala Ahora divídela por la mitad Y vuelve a tocarla ¿Lo ves? Es el mismo tono Una octava más agudo Ahora divide la siguiente sección Y la siguiente Pitágoras descubrió Que la octava tenía una correspondencia De dos a uno Mediante el uso de las fracciones Logró esto Y a partir de esta armonía de números Desarrolló la escala musical de hoy en día ¡Caramba! Hay mucho más Hace los sitios más insospechados Pero vamos a hablar de algo que también está en todas partes En nuestras cabezas se mete muy fuertemente Y es la armonía La armonía es una cosa que Construye la base musical de las canciones Es el fondo musical Lo que puedes hacer con los acordes de la guitarra, por ejemplo Pues la armonía vamos a estudiarla de forma estadística Y es que hay una realidad arrolladora Vamos a hablar de música Tenemos siete notas musicales Do, re, mi, fa, sol, la, si Vamos a suponer que tenemos un patrón que se repite todo el rato Que es el 4x4 La base musical rítmica es el 4x4 Y después vamos a ver cuántas combinaciones armónicas Puede haber con cuatro patrones Es decir, cuatro notas que se ponen Pues tenemos muchas combinaciones En concreto tenemos siete notas Potencia 4 Con pases que hay en un patrón 4x4 En total, 2400 Unas armonías diferentes Pero de todas esas Hay una que se repite todo el rato Y vamos a explicarlo de forma estadística Con acordes Vamos a ver Imaginemos que todo está en la escala de Do mayor Entonces tenemos los acordes de Do mayor Re menor Mi mayor Fa mayor Sol mayor La menor Y después está el Si quinta o Si disminuida Que bueno, se usa poco Pero ahí está Y vamos a la lista de Spotify En el número 1 tenemos a Me enamoré Y si contamos los numeritos Yo digo que el Do es el 1 Y el Si es el 7 Pues tenemos que su patrón armónico Es 6 6 2 5 Sería La menor La menor La menor Re menor Y sol Sería Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Pues esto es todo Este vídeo es una declaración de intenciones de lo que quiero en este canal Quiero que este canal lo sintáis como vuestro Así que pondré de vez en cuando vídeos como este Curiosidades Vídeos inéditos Vídeos inéditos Regalos Aportaciones Así que también os quiero pedir que mandéis vuestras sugerencias Vuestras ideas Vuestros teoremas con vuestro nombre Abajo en los comentarios Por lo demás ya sabéis mis redes Facebook Twitter Instagram Me podéis ver por la calle O a lo mejor estoy detrás de ti No mires que Imagínate el susto ¿Sabes? Que nos seguimos Por la inducción N más 1 Ey, antes que nada Gracias Aldo Es el primer canal de Youtube De divulgación científica De habla hispana Con más de un millón de suscriptores Y va el tío Y lo dedica a recomendar canales pequeñitos Como este Tú estás irracional Esto es una muestra de gran compañerismo De gran generosidad Y de gran persona Y mejor Que eres el mejor Aldo Son más de 10.000 suscriptores en este canal Gracias en parte a gestos como este Y ahora sí A demostrar que pi es normal O no Y me llamáis Gracias